Difícil de salud, se encuentra un pequeñito de cinco años que estaba aprendiendo a montar a caballo en compañía de su papá. Su papá era el que le estaba instruyendo. El caballo que estaba montando el pequeñito reparó, tirando a este niño al piso que sufrió severas lesiones en su cabeza. Un menor se encuentra con la vida pendiendo de un hilo en un hospital privado de Saltillo, luego de que cayera cuando montaba a caballo en un ejido del municipio de Mazapil, Zacatecas. Los hechos ocurrieron durante la mañana, cuando el menor, identificado como Kevin Alexander de cinco años, aprendía a montar, acompañado de su padre Felipe, quien indicó que todo transcurría de manera normal hasta que el caballo reparó. El animal se levantó y la inexperiencia del pequeñito ocasionó que soltara la rienda, por lo que terminó cayendo aparatosamente, golpeándose la cabeza, situación que lo dejó inconsciente tendido en el suelo. Felipe de inmediato lo tomó en brazos y lo abordó a su vehículo para trasladarlo por sus propios medios a la clínica 1 del IMSS, donde los médicos le indicaron que el estado de salud de Kevin era delicado, debido a que los recursos en la clínica eran limitados para atender al niño. La familia optó por buscar su alta voluntaria para luego transferirlo al hospital Mugersa, donde lo recibió un grupo de especialistas. Luego de varios estudios, los médicos establecieron que Kevin presenta trauma y fractura de la base del cráneo, así como neumotórax, por lo que fue ingresado a terapia intensiva con diagnóstico desalentador. La Fiscalía General del Estado fue informada sobre el ingreso del paciente y turnó el caso a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, dependencia que coordinará con su similar en Zacatecas para brindar facilidades en el seguimiento del caso. Para Telezócalo, Daniel Revilla.